Paloma ingrata Paloma ingrata Toma tu rumbo Paloma ingrata Conquista el mundo Rompe mis lazos De mucha suerte Busca experiencias De nuestros brazos Paloma ingrata Vete con tiempo Paloma ingrata Y cuánto siento En lo que he sido Tu preferida Paloma ingrata Fue mi destino Ay, palomito Paloma ingrata Y si fracasas Paloma ingrata Vete en tu vuelo Regresa el nido Del cual te alejas No es tu olvido En el que me veas Paloma ingrata Desciende al suelo Paloma ingrata La huida del cielo No te arrues Paloma ingrata Hasta que escuches Mis serenadas Paloma ingrata Vete con tiempo Paloma ingrata Paloma ingrata Y cuánto siento En lo que he sido Tu preferida Paloma ingrata Fue mi destino Paloma ingrata Gracias.